Bueno, pues si estás de acuerdo maestra Susana, damos inicio a nuestro webinar. Adelante, por favor. Muchas gracias, mientras se suman más, más colegas, por ejemplo, se está sumando María Jesús desde Lima, Perú, muchas gracias por estar aquí. Les damos la bienvenida a la Universidad Hebraica de México, gracias Cati Barrios por estar aquí, bienvenida. Le damos la bienvenida desde la Universidad Hebraica de México, en particular desde el área de educación, y un agradecimiento por su presencia en este webinar que tenemos presentado, en el marco de este conjunto de actividades académicas que desarrollamos desde la Universidad Hebraica para tener contacto con nuestros estudiantes, para tener contacto también con un público cada vez más extenso de la Universidad Hebraica, que se suma a esas actividades académicas, a conocer las actualidades del mundo académico, los nuevos temas más emergentes, tanto de investigación como de formación, en el área efectivamente de educación. Agradecer a todas y a todos los colegas que se encuentran el día de hoy, desde México, pero también extensiva a toda Latinoamérica, esta invitación de todos los colegas, todas y todos los colegas que se encuentran aquí, y pues sin más, doy paso a la intervención magistral que tenemos el día de hoy, de nuestra colega, máster y coach, Susana López Bustamante. Voy a explicar, si gustas, antes de, antes de la presentación de nuestra invitada, estrella del día de hoy, voy a explicar un poco la dinámica de trabajo de nuestro webinar. La doctora, la maestra, Susana López Bustamante, hará una intervención de aproximadamente 40, 45 minutos, de manera amplia sobre el tema que nos va a exponer, y posteriormente, abremos espacio, abriremos un espacio para las preguntas que se hagan en el chat. Sin más, entonces, preámbulo, quiero hablarles un poco acerca de esta, de la carrera de la maestra Susana López Bustamante. La maestra Susana López Bustamante es máster coach organizacional, certificada por la AIAC maestrante en psicología aplicada por la Universidad de Jaume, España. Ella también es entrenadora virtual, certificada por la Asociación Internacional de Facilitación y Coaching, AIFC. Es experta, obviamente, en coaching educativo, máster en educación, y cuenta con una especialidad en diseño y tecnologías para la educación por la hebraica. Además, ella es licenciada en comunicación humana por la UDLA. Perdón, quiero corregir, el máster, la especialidad en diseño y tecnologías para la educación, lo hizo en la Universidad Anáhuac. Y pues bien, bueno, bienvenida. Maestra Susana, ¿cómo te sientes de estar aquí la noche de hoy? Muchísimas gracias, Miguel. Muy feliz, muy contenta, muy agradecida con la Universidad de Hebraica, con la que ya tengo algunos años de colaborar y siempre es tan satisfactorio poder participar en la formación de los chicos que se preparan en la licenciatura en educación, en las maestrías de liderazgo y educación que tenemos. Y de verdad, pues muy agradecida de darme esta oportunidad de hoy compartir un poquito de este tema tan maravilloso que del que hoy se habla en el mundo, que es la educación positiva. Mil gracias, Miguel, por la presentación. Y bueno, pues ya sabemos que ahí hay muchísima gente ya conectándose. Gracias por explicar un poquito la dinámica. Vamos a dejar las preguntas hasta el final. Las pueden ir poniendo en el chat si quieres, Miguel, para que tú al final me me ayudes, ¿no? Como a consensar las preguntas. Y bueno, pues también al final nos darán la información de este taller que vamos a empezar el día 22 de agosto. ¿Te parece? Me parece muy bien. Por favor, siéntase en la confianza de incluir preguntas y comentarios en el chat, en la barra que aparece en la parte inferior del Zoom y las vamos a estar recogiendo para el final hacerle las preguntas a nuestro invitado en orden del día de hoy. Todo tuyo al escenario, Susana. Muchísimas gracias, Miguel. Pues bienvenidos sean todos a esta tarde. Ojalá que tengan ahí un cafecito muy rico o un té o algo que los acompañe y que se den este tiempo para poder compartir. Pues creo que es importante hablar de educación en este nuevo marco en el que hoy nos encontramos todos inmersos. Mi experiencia desde la educación preescolar, básica, media y superior, pues me permite hoy compartirles algunas reflexiones de lo que va a contener este taller que nosotros vamos a estar trabajando de manera online y sincrónica a partir del 22 de agosto a través de la Universidad de Brighton. Y para poder iniciar, bueno, pues quisiera empezar con una frase nada menos que de Charles Darwin que dice así, no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes, sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Definitivamente creemos que este es el momento de empezar a generar estas competencias de adaptación a los cambios en los que hoy nos hemos encontrado y que se han venido desarrollando de manera vertiginosa en los últimos años a partir de la pandemia y de la pospandemia. Déjenme comentarles un poco a qué me dedico. Yo, como bien lo decía Miguel, soy coach organizacional, trabajo para las empresas, preparando y acompañando a los líderes de las organizaciones en diferentes sectores para poder desarrollar sus habilidades de liderazgo. Y estas habilidades, bueno, pues se suman en un entorno donde necesitamos reaprender y transformarnos continuamente. Por eso mi inquietud, mi preocupación de poder empezar a trabajar mucho antes con el capital humano de las organizaciones que son nuestros niños. Nuestros niños en cualquier etapa que se encuentren de educación, niños, adolescentes y jóvenes. Trabajo muchísimo con jóvenes por parte de la Universidad Hebraica, de la Universidad de Anáhuac, soy catedrática de estas dos universidades y puedo sentir de manera palpable lo que está surgiendo hoy desde el entorno educativo, este resultado de la educación, pero también las necesidades de las organizaciones. Así es que, bueno, voy a compartir algunas reflexiones de los temas muy generales que vamos a tratar durante este taller, esperando que de esta manera ustedes puedan tener una idea mucho más global de qué es lo que vamos a hacer en este curso que vamos a estar pues impartiendo. A partir de esta hermosísima frase, pues quisiera hablar de dos términos muy interesantes que se hablan hoy desde el mundo de las organizaciones, pero también desde el mundo educativo. Este es un término que se le llama fragilidad y la fragilidad se le conoce como un estado del ser humano que es permanentemente susceptible a la destrucción en función de factores ambientales y socioeconómicos por una nula capacidad de transformación. Se dice que el ser humano hoy es un ser humano frágil porque es susceptible a la destrucción por todas las variables que hoy estamos viendo en el entorno en el que nos encontramos, ambientales, socioeconómicas, de salud y todo lo que hemos vivido y que se ha acelerado, como dije, a partir de todo lo que vivimos en la pandemia. Así es que, ¿qué tan frágil eres? ¿En qué situaciones te has sentido frágil y cómo has salido adelante de estas situaciones de fragilidad? Porque seguramente muchos de ustedes, de nosotros, nos hemos sentido frágiles en algún momento de la vida. Lo importante es reconocerlo y saber qué te has preguntado, de qué manera has generado conciencia para salir de esa fragilidad. Y por eso, esta imagen, que bueno, creo que conmueve muchísimo hablar de hoy el ser humano, el mundo, está en un entorno altamente frágil. Un entorno para el que no fuimos educados ninguno de nosotros que hoy nos encontramos en el mundo laboral y en el que los chicos que están hoy cursando, pues a lo mejor la parte de la universidad, de sus estudios superiores, pues tampoco fueron acompañados para desarrollar este tipo de habilidades y saber que se iban a encontrar un mundo altamente frágil. Sin embargo, tenemos también el otro concepto, el otro concepto que tiene que ver con antifragilidad. Y la antifragilidad es esta capacidad de podernos adaptar y fortalecernos ante situaciones complejas y volátiles, ya que la incertidumbre y el entorno de crisis, que son una oportunidad de aprendizaje, generan la posibilidad de crecimiento y de mejora. Y eso es lo que nos aportan las crisis, nos permiten prosperar, crecer y poder reencontrar un nuevo orden a partir de nuestra propia adaptación ante estas situaciones complejas. Seguramente, si ahorita te pones a recordar, has tenido muchas situaciones que te han permitido desarrollar tu antifragilidad. ¿Te consideras una persona antifragil? ¿Qué has tenido que hacer para poder sobrevivir ante los entornos de crisis? ¿Cómo has logrado adaptarte? ¿Y qué aprendizajes reconoces a través de estos procesos? ¿Qué tan frágiles o antifrágiles hoy son tus alumnos, son tus hijos, si tienes hijos pequeñitos? ¿Y qué podrías hacer para empezar a trabajar con esto? Y hablando de la antifragilidad, en esta hermosa teoría, se dice que hay tres principios importantísimos que hoy como seres humanos tenemos que trabajar y ser conscientes de ellos. El primer principio es la incertidumbre, entender que este va a ser un contexto en el que tenemos que aprender a vivir, que la incertidumbre, el desorden y los errores van a ser un proceso natural y que ante estos errores, pues tenemos que poder generar conciencia de aprendizaje constante. Segundo principio, ante entornos de incertidumbre y desorden, tenemos que actuar con agilidad y rapidez. Lo vimos durante la pandemia, ¿no? Todas aquellas organizaciones que pudieron realmente cambiar su mindset y su chip pudieron salir adelante, lograron salir adelante del entorno tan complicado en el que nos encontrábamos. Tres, predecir situaciones difíciles para prepararte al riesgo, analizar y generando siempre opciones. Es decir, desarrollar un pensamiento lateral, un pensamiento que te permite crear diferentes opciones de solución de problemas y tomar buenas decisiones. Estar siempre preparado al riesgo ante situaciones difíciles. Y mi pregunta entonces sería, ¿cómo estamos educando a nuestros alumnos, a nuestros hijos? ¿Realmente estamos enseñándoles a vivir en un entorno de incertidumbre, a que reaccionen con agilidad y rapidez, a que vean los errores como procesos de aprendizaje y que puedan predecir situaciones difíciles para prepararse ante el riesgo, generando opciones? ¿Cómo los estamos educando? ¿Cómo desarrollamos también como docentes o como padres de familia esta antifragilidad que no nos fue enseñada, pero que hoy tenemos que prepararnos para poderla compartir y enseñar? Así es que a partir de estas ideas, pues, es este modelo educativo el que tiene que empezar a cambiar. Yo siempre he dicho, he acompañado a muchos docentes en diferentes talleres y cursos de capacitación, que realmente quienes empiezan a cambiar los modelos son las personas. Las personas son los que generan los cambios y se vuelven agentes de cambio. Y definitivamente ante estos entornos de alta fragilidad, donde hay que poder trabajar en desarrollar estos tres principios de antifragilidad, pues tenemos que empezar a cuestionarnos cómo estamos educando. Estamos educando para ser, para saber o simplemente para hacer. Y es muy diferente lo que hoy tenemos que empezar a cuestionar de cómo lo estoy haciendo. Desde el contacto que tengo con las áreas de capital humano de las diferentes organizaciones y empresas con las que trabajo, les podría decir que hoy una de las competencias más importantes que son valoradas cuando van a hacer captación de talento a las empresas son dos. Independientemente de que tengan estudios universitarios, de que manejen la tecnología, de que hayan desarrollado algunas habilidades más que nada técnicas y también algunas habilidades blandas, hay dos importantes que hoy las empresas buscan en todo el talento que están captando para sus organizaciones. Una es la gestión de crisis. ¿Cómo se manejan ante la gestión de crisis? ¿Tienen posibilidades, han desarrollado herramientas para poderlo hacer o no las tienen? Y segundo, ¿cómo se manejan en su inteligencia emocional? Porque ya sabemos que cuando nos llega una crisis, pues normalmente de lo que tenemos que echar mano es de nuestra inteligencia emocional y son las dos competencias que hoy más valoran las organizaciones. Así es que mi pregunta sería, ¿cómo estás educando? Si eres papá, si eres docente, en esta parte de gestionarse ante las crisis y el desarrollo de su inteligencia emocional. Por eso hoy la educación en diferentes entornos mundiales está dando un giro bastante abrupto para empezar a entender que tenemos que educar para el ser, porque el saber y el hacer podemos irlo trabajando durante toda nuestra vida. Por eso es que planteamos la posibilidad de este taller de educación positiva, para trabajar en este eje principal que es el educar para hacer. Y desde ahí, los dos pilares que estaremos trabajando en este taller será todo lo que es el uso de la psicología positiva en los entornos educativos y las estrategias que podemos tomar de ella y todo lo que es el coaching educativo hoy y que también podemos usar con herramientas y metodología clara. Así es que empecemos a explorar un poco qué es la psicología positiva. La psicología positiva, es importante que lo diga, es una ciencia, no es magia. No tiene nada que ver con estos pensamientos positivistas que hemos tenido o que a veces en su momento escuchamos de ese positivo y verás que no va a pasar nada. Por supuesto que no. Esta es una nueva ciencia que tiene realmente pocos años de haber surgido, surgió en los años de los ochentas, pero que ha recobrado una fuerza enorme en el mundo y que se ha abierto para poder llegar a diferentes entornos. Su creador es el doctor Margie Seligman, quien es un psiquiatra muy conocido en los Estados Unidos y que trabaja directamente la Universidad de Pennsylvania y él nos comparte esta frase maravillosa que dice, la vida infringe los mismos contratiempos y tragedias tanto en una persona optimista como en uno pesimista, sólo que el optimista las resiste mejor. ¿Por qué será? ¿Por qué será que una persona optimista puede resistir mejor entornos de crisis, situaciones complicadas? Pues desde ahí empieza la psicología a trabajar con todo lo que es la base teórica que hoy existe, donde se están haciendo además muchísimas investigaciones y de todo lo que está aportando para el desarrollo de la persona en los diferentes entornos. Y siempre que hablo un poco de psicología positiva me preguntan, bueno Susana, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la psicología tradicional y la psicología positiva? Lo que yo les puedo compartir es que la psicología tradicional como la hemos conocido todos aquellos que nos dedicamos a la psicología, ha estado centrado siempre en poder estudiar los traumas, los trastornos, las patologías de la mente y poder ayudar a nuestros pacientes a que puedan salir de entornos muy complicados pero que desafortunadamente ya están inmersos en ellos, en algún trastorno, en alguna patología, en algún trauma. Esa es la psicología tradicional, es decir, los psicólogos hacemos una intervención ya que la persona se encuentra con algunas características mentales, psíquicas que afectan su buen vivir. Mientras que la psicología positiva estudia las emociones, aquellas emociones que nos hacen sentir bien y que nos ayudan al desarrollo de nuestras virtudes para poder buscar la parte de la tecnología. Desde ahí se encuentra la psicología positiva. El doctor Martin Selimán iniciando sus estudios en psicología positiva a finales de los años 80's, en los 1980's, se planteó una pregunta muy interesante que fue lo que detonó la posibilidad de este nuevo tipo de psicología. Y él dijo, ¿por qué la gente siempre tiene que llegar tan tarde a mi consulta? ¿Por qué tiene que llegar tan tarde cuando ya viene muy mal emocional y cognitivamente hablando? La psicología no podría ayudarnos a llevarlos y ayudarlos a desarrollar herramientas para que la persona cuando entre en un entorno de crisis pudiera realmente contar con ellas y salir adelante de una mejor manera sin tener que a lo mejor hacer uso de un psicólogo. ¿Cómo podríamos hacer para que la gente no nada más pensar en la psicología desde la parte de la enfermedad, sino que esta posibilidad que pueda darles de desarrollar emociones que nos hagan sentir bien, con la finalidad de tener un buen vivir y felicidad? No sé si nos ayudan por ahí a mutear por favor a las personas que tienen sus micros abiertos. Ok, gracias. Si nos ayudan por favor a mantener sus micrófonos cerrados, se los vamos a agradecer. Gracias. Ok, entonces desde esta nueva visión, desde esta nueva pregunta que se hizo el doctor Martin Seligman, se empieza un trabajo muy interesante para empezar a desarrollar el planteo, la teoría, las ideas que fundamentaran esta cuestión de la psicología positiva. Y ya después de estos estudios se han marcado varios procesos de desarrollo de la psicología positiva, donde su objetivo es efectivamente que las personas podamos desarrollar herramientas para tener un buen vivir. Sin necesidad a que yo vaya con un psicólogo, ¿qué podría yo hacer para mantenerme en bienestar, trabajar con mi felicidad y poder generar emociones placenteras todos los días de mi vida? Fíjense qué interesante cómo el poder empezar a cambiar la visión de la psicología nos abre un mundo de posibilidades a todos aquellos que somos educadores o padres de familia. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos aprendan a desarrollarse con esas habilidades de antifragilidad en un mundo que cada vez va a ser de mayor incertidumbre? Así es que a partir de estos planteos de la psicología positiva, pues definitivamente hoy podemos encontrar que esta área de la psicología está inmersa y ha llegado a impactar a diferentes entornos. Se encuentra hoy en entornos laborales, conocida como la psicología organizacional positiva. Se encuentra en entornos educativos, por supuesto, también con estrategias que ayudan y favorecen esta posibilidad de un buen vivir y de el poder generar emociones positivas. Se encuentra también en los entornos clínicos. Hoy ya muchísimas personas que se dedican a la parte de la psicología clínica están agregando la posibilidad de su intervención con sus pacientes, estrategias desde la psicología positiva. Y por supuesto, en entornos militares. De hecho, el doctor Martín Seligman empezó a trabajar desde estos entornos con todos los soldados que regresaban de la guerra del Golfo Pérsico. Con todos los traumas que tenían, empezó a desarrollar todo un modelo para poder trabajar con ellos y hoy se ha vuelto un modelo muy exitoso para los entornos militares. Así es que hoy la psicología positiva es una buena posibilidad que tenemos los educadores para poder generar estas herramientas personales para nuestros alumnos. Yo les podría decir rápidamente que la psicología positiva se centra en tres momentos importantes. Primero, identificar que todos nosotros tenemos fortalezas humanas, fortalezas que podemos desarrollar de manera consciente y con atención y conciencia para poder generar una posibilidad de crecimiento personal que nos permita poder resolver entornos conflictivos con mucha más facilidad. Hay toda una teoría desde la psicología positiva de cuáles son las fortalezas del carácter, cómo se pueden evaluar en cada uno de nosotros y cómo podemos empezar a hacer un trabajo claro y consciente para mejorar nuestras fortalezas humanas. Trabajando con nuestras fortalezas, eso nos permite, pues empezar a generar un mejor vivir, una posibilidad de trabajar en nuestra propia felicidad, realizando estrategias muy sencillas durante el día que nos mantengan con energía alta, pero además también con emociones positivas. Y obviamente todo esto en conjunto, pues lo que quiere la psicología positiva y el objetivo principal es que las personas puedan tener este florecimiento personal y tengan este bienestar de un buen vivir. Así es que a partir de esta psicología positiva, pues ya hay muchos modelos educativos alrededor del mundo. España es uno de ellos, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, que han hecho algunos ajustes en sus modelos educativos para traer la psicología positiva al medio de las escuelas, desde preescolar hasta universidades, para poder darles a los educandos esta posibilidad de conocer las herramientas y a los docentes también que les permita mantenerse con buena energía y emociones positivas. Porque sabemos que las emociones positivas son altamente contagiosas, así como son las emociones negativas. Cuando una persona está positiva, ¿no? Obviamente irradia a sus equipos de trabajo, irradia a sus círculos más cercanos y esto genera una posibilidad de comunicación, un liderazgo mucho más efectivo, una posibilidad de generar trabajo en equipo de una manera mucho más consciente. A partir de esto, estaremos entonces trabajando en el taller, dando a las bases de lo que es la psicología positiva, pero sobre todo muchas estrategias que ustedes pueden usar desde el aula para poder trabajar con sus educandos, ya sean niños o adolescentes o también con ustedes mismos. Yo me encuentro de manera muy, muy constante que en ocasiones somos los docentes los que necesitamos con mayor urgencia estas herramientas para poder reenamorarnos de nuestra profesión y poder encontrar nuevamente la pasión de compartir y de educar. Así es que estas herramientas también serán para ustedes un importante kit personal para poder trabajar con su energía y sus emociones positivas. Esa será la primera parte de nuestro taller y la segunda parte de nuestro taller, pues tendremos que entrar necesariamente a hablar de coaching educativo. El coaching educativo ha llegado también al entorno escolar. El coaching educativo es una herramienta también que nos permite aprender y enseñar mejor. El coaching es una estrategia de acompañamiento que se desarrolla en el mundo de los deportes, pero que poco a poco también ha podido llegar a diferentes entornos. Se usa mucho en la parte de las organizaciones para poder desarrollar habilidades de liderazgo en los diferentes directivos de las organizaciones de una manera cercana, estrecha y muy consciente. La base que usa el coaching educativo es la generación de preguntas y desde esta generación de preguntas es la forma en que podemos llegar a generar muchísimo más pensamiento crítico y análisis en nuestros educandos si lo usamos desde la parte educativa. Aquí una definición muy cortita de lo que es el coaching educativo y efectivamente es una forma diferente de entender el concepto de aprendizaje. Es poner al alumno en el centro, sí, pero a través de la y el acompañamiento de un docente que puede ser un docente coach, un docente que esté entrenado para realizar las preguntas necesarias que generen el aprendizaje, la reflexión y el análisis por parte de los alumnos. Así es que también desde el coaching educativo tenemos muchas herramientas y estrategias que podemos emplear en el aula, podemos adaptarlas a las diferentes edades de nuestros alumnos para poder generar esta parte de análisis y de poder trabajar desde la parte de un pensamiento mucho más analítico. La intención sería que pues cada uno de nosotros como docentes nos volviéramos docentes coaches, docentes coaches que fueran agentes de cambio en sus organizaciones, en su salón de clases, en sus escuelas, para poder ayudar a los alumnos a que amplíen su visión y su perspectiva, pero sobre todo que desarrollen conciencia del entorno, de las herramientas que tienen, de su potencial y de su talento, de estas nuevas formas de pensar que pueden generar, pero también de realizar acciones y de reaccionar ante entornos de crisis. Esta es una herramienta que permite efectivamente desarrollar líderes conscientes. Yo les platicaba que yo lo hago con diferentes directivos y es definitivamente la herramienta más poderosa para desarrollar liderazgo. Qué interesante sería que pudiéramos llevar esas estrategias al aula y poder empezar a fomentar el liderazgo desde una edad mucho, muy temprana. Así es que también estaremos sumando junto con la psicología positiva, pues, estrategias desde el coaching para que se vuelvan los docentes, pues, docentes coaches. Algunos objetivos del coaching que podemos comentar son que definitivamente el coaching ayuda muchísimo a poder trabajar toda la autogestión emocional, a ser consciente de mis reacciones y de mis emociones para poderlas autorregular ante los diferentes entornos en los que me encuentro. También facilita la comunicación, la comunicación asertiva, clara y directa, que a veces hace falta tanto dentro del aula escolar como en las organizaciones. Así es que cómo facilitar comunicación es otro de los objetivos. Incrementa también la capacidad de conciencia, porque en el momento en que estamos preguntando con una metodología clara que tiene el coaching de la forma de preguntar, pues generamos esta posibilidad de que el coachee o la persona que recibe las preguntas, en este caso pueden ser alumnos o chicos, no necesariamente que sean tus alumnos, pues pueden empezar a preguntarse y a reflexionar y a generar mucho más conciencia de las situaciones por las que están pasando, de sus habilidades, de sus talentos, de sus debilidades y de las posibilidades que tienen de transformación. Por supuesto que también amplía la perspectiva, porque hace que las personas salgan de sus cajas y generen una perspectiva mucho más amplia que les permite entender el cómo reacciona el mundo, las personas y simplemente el entorno. Y esto nos lleva definitivamente a que empecemos a ajustar y a cambiar nuestras reacciones, nuestras acciones ante las tareas que tenemos que llevar a cabo. Y por supuesto que mejora muchísimo la responsabilidad, porque cuando se trabaja como desde un docente coach, realmente la responsabilidad del proceso la llevan los alumnos. Nosotros simplemente somos los que acompañamos a través de la metodología del coaching, para que ellos puedan generar responsabilidad personal y logren alcanzar sus objetivos de aprendizaje, de crecimiento y de transformación. Y al realizar todo esto, trabajar con la gestión emocional, con la comunicación, con incrementar la capacidad de la conciencia, ampliar la perspectiva, con esas nuevas formas de actuar y mejorar la responsabilidad, pues definitivamente se adquieren nuevas formas de comportamiento. Generalmente mucho de lo que tratamos de hacer los educadores es ayudar a nuestros alumnos a ajustar sus comportamientos, a que cambien sus comportamientos, que puedan ser mucho más asertivos a las necesidades del entorno y de lo que les estamos solicitando. Así es que desde el coaching podemos también trabajar todo esto. Estas son dos herramientas que yo uso de manera constante en todas mis sesiones que doy como catedrática en diferentes universidades, en diferentes niveles. Así es que yo les puedo hablar desde la experiencia y de cómo ajustamos tanto las herramientas de la psicología positiva como las herramientas del coaching para lograr verdaderamente los aprendizajes, pero sobre todo poder acompañar al alumno a una mejor autorregulación emocional, a trabajar sobre sus emociones positivas, a entender que él puede diseñar su propia felicidad y poder también estar consciente de cuáles son sus reacciones ante la gestión del estrés o de las crisis que la vida los pueda acompañar. A través de la conciencia de las preguntas, pues se logra esta posibilidad que yo realizo todos los días. Por eso mi interés de poder compartir con la Universidad de Hebraica un taller que pudiera conjuntar estas dos herramientas tan poderosas para poderles dar a los docentes, pues mucho más recursos en esta caja. Yo siempre les digo que tenemos como una caja de herramientas, ¿no? Así como los carpinteros tienen sus cajas, pues nosotros los docentes también. Tenemos que estarlas continuamente renovando para contar con más herramientas que nos permitan llegar y trabajar con los alumnos desde el educar para el ser. Independientemente que de manera transversal, pues podamos estar también educando para el hacer y para el saber, pero que hoy la educación esté centrada en educar para el ser. Así es que desde esta posibilidad que vamos a estar trabajando en el taller, pues haré, será un taller muy práctico en donde yo compartiré las estrategias y ustedes tendrán que implementarlas en los diferentes niveles educativos donde se encuentren, en el aula o tal vez no son docentes y son padres de familia y también están interesados en mejorar la educación de sus hijos, también podrán encontrar herramientas muy valiosas para ustedes. Esperamos que este taller pueda servir de muchísimo para poder generar una nueva forma de enseñanza tan necesaria hoy en las instituciones educativas. Definitivamente ahí tenemos que estar trabajando los docentes porque dadas las circunstancias, los altos niveles de enfermedades mentales que se esperan y que ya tenemos hoy, pues tenemos que empezar a cambiar nuestra posibilidad de educación y acompañamiento mucho más centrado en la parte del ser. Y quisiera terminar con esta hermosa frase que dice, enseñemos a vivir con cabeza asertiva y con corazón inteligente. Yo creo que eso es lo que les va a permitir a nuestros educandos, a nuestros hijos salir adelante ante estos entornos tan disruptivos en los que estamos viviendo y que hoy son nuestra nueva realidad. Nosotros no tuvimos la posibilidad de ser educados así, pero hoy podemos generar un cambio a través de estas herramientas que nos permiten definitivamente enseñar con cabeza asertiva y corazón inteligente. Yo voy a dejarles aquí mis redes, mi correo por si hubiera alguna duda importante de la parte teórica del taller, porque obviamente en la universidad les van a dar toda la parte de la información administrativa, pero con todo gusto me pueden contactar y yo atenderé sus dudas. Si hubiera alguna duda más con respecto a la parte teórica de los fundamentación o de los temas, con todo gusto yo puedo atenderlos a través de mi correo electrónico. Voy a dejar de compartir, Miguel, para que entonces ustedes podamos abrir a la sesión de preguntas y respuestas, si te parece bien. Por supuesto, muchas gracias maestra, muy interesante los planteamientos, este, esta problematización que haces y bueno, sobre todo la vigencia y el llamado de hacer un cambio específico en el enfoque de acercarnos a la propia docencia. Vamos a abrir un espacio para preguntas, perdón que esté volteando aquí un poco mi pantalla, es porque mi, tuve un poco de problemas para accesar a mi, a mi computadora y lo estoy haciendo desde mi celular, pero voy a dejar espacio para que si tienen preguntas, comentarios para la maestra Susana, amén de el aviso que nos va a dar en un momentito Ana Flores de la Universidad Hebraica con respecto a este curso que ya adelantaba la maestra Susana que es muy interesante, pues que ustedes por favor anótenlas, las preguntas que tengan aquí en nuestro chat, por lo pronto, bueno, felicitaciones, buenas noches, saludos de diferentes partes de Latinoamérica, saludos cordiales, viene una pregunta, si tiene dificultades la conferencista en su internet, a veces se entrecortan, bueno, yo estoy escuchando bien todo el tiempo, no sé si por allá Rebeca Polo tenía alguna cuestión con respecto al internet, voy a dejar que observar, a ver si hay alguna otra pregunta, por lo pronto adelantarles y Ana, no sé si, si estés por ahí Ana, para que en lo que hay algunas preguntas en nuestro chat, nos ayudes por favor a hablar acerca del curso taller que vamos a tener con nuestra invitada, la maestra Susana López Bustamante, que lleva el tema, que lleva el título, aplicando la psicología positiva en el aula, dame señales por ahí, Ana, si te encuentras aquí. Hola, sí, aquí estoy, bien, gracias, solo comentarles que en el chat les he dejado el enlace del sitio web de la universidad, ahí van a poder consultar toda la información del próximo curso que va a impartir la maestra Susana, es un curso que va a dar inicio el día 22 de agosto y terminará el 10 de octubre, bueno, en términos generales es un curso en línea, son sesiones sincrónicas y el horario de estas sesiones van a ser los martes de 18 a 20 horas, tiempo de la Ciudad de México, ahí en la página web van a poder ver cuál es la inversión del programa, los descuentos que tenemos vigentes y también un formulario por si desean escribirnos, uno de nuestros asesores se va a comunicar con ustedes para que se inscriban de la manera más rápida. Ana, y no olvidar que hay becas del 20% por un tiempo límite, ¿no es cierto? Entonces, para que se animen lo más pronto posible, hay aquí un comentario de Irse Torres, buenas noches, saludándonos, saludando a nuestra ponente Irse, buenas noches, excelente ponencia, también hay otro comentario, muchísimas gracias y saludos, buenas noches del Estado de México. Aquí hay una pregunta maestra, ¿qué nivel de acercamiento, dice la pregunta, voy a voltear un poco mi cámara, ¿qué nivel de acercamiento podríamos tener en nuestros alumnos sobre situaciones colaterales que vienen en casa y afectan al aula? Es un comentario, una pregunta mejor dicho, de Irse Torres. Y por otra parte, bueno, Mireia, te felicita, excelente ponencia, muchas gracias, lo mismo que Carlos Muriel Castillo, que de excelente ponencia, también te felicita, y lo mismo que Tere, que te felicita y dice que es muy interesante la charla. Entonces, maestra, ¿alguna apreciación sobre la pregunta? Sí, por supuesto. A Irse que nos hace esta pregunta, se lo agradezco infinitamente. Tanto el coaching como la psicología positiva son herramientas que nos hacen trabajar con nuestros alumnos de una manera integral. Por supuesto que toca la parte personal, ¿no? Que ellos viven en casa, pero desde la perspectiva del docente, no podemos dejar a un lado que siempre lo que sucede en casa afecta a nuestros chicos, a nuestros alumnos. Entonces, las diferentes estrategias que se aplican desde el coaching y desde la psicología positiva, también nos hacen, nos dan la posibilidad primero de entender el entorno de los chicos, pero también de que ellos sean conscientes y se hagan responsables de aquello que sí pueden hacer para poderlo cambiar, si es que está en su mano. Y si no, cómo poder enfrentar situaciones complicadas en esta, en casa cuando las están viviendo, ¿no? A lo mejor algún divorcio, alguna separación, algún fallecimiento cercano, alguna situación mucho más grave, se les dan herramientas a través de la psicología positiva para trabajar con sus emociones positivas. Y desde los muy pequeñitos, tengo la, déjenme compartirles que tengo la maravillosa oportunidad de haber empezado a implementar este programa en varios colegios aquí en la Ciudad de México y en uno de ellos es increíble ver cómo los chiquitos de preescolar empiezan a identificar sus emociones y a trabajar desde la parte de su autorregulación emocional con ejercicios de conciencia, de conciencia de atención plena y desde la psicología positiva. Así es que sí, por supuesto que sí, nos permite tener contacto con la realidad de nuestros alumnos y darles herramientas para que puedan sobrellevarlas, aprender a vivirlas desde lo que ellos viven en sus casas y desde la edad que tienen. Esto nos permite poderlo hacer. Muchas gracias, Susana. Una última pregunta que nos plantean en nuestro chat es si puede recomendar alguna bibliografía y también, por favor, que menciones las redes sociales. Obviamente mencionar las redes sociales de Universidad Hebraica, Universidad Hebraica, México, en Facebook, en Instagram, los pueden encontrar, pero alguna bibliografía en tus redes sociales, por favor. Sí, claro que sí, por supuesto, hay, yo en las redes sociales siempre estoy publicando lo que hago con la Universidad Hebraica, este taller está ahí publicado, el webinar estaba publicado, pero por supuesto que sí, ahí pueden leer mucho, hay mucho sobre psicología positiva en el aula, psicología positiva aplicada a la educación, yo les recomiendo que busquen si quieren empezarse a familiarizar con esto, pueden empezar a leer mucho los libros del doctor Martin Seligman, pueden buscarlos así, en los diferentes, en Amazon, en las en las diferentes librerías, hay mucho de todo lo que es psicología positiva del doctor Martin Seligman, y también pueden empezar a leer todo lo que es el coaching, hay un autor muy importante que es John Whitmore, que habla sobre la metodología del coaching, y cómo se puede empezar a trabajar una metodología de coaching, entonces creo que por ahí tienen esta posibilidad, hay también ya psicología positiva aplicada para los padres de familia, para que los puedan acompañar, psicología positiva aplicada para docentes, en fin, es cosa de que le den nada más al buscador y encontrarán infinidad de posibilidades de lectura, así como también muchísimos artículos de investigación que hoy se están generando en el mundo, se está haciendo muchísima investigación con respecto a esto, así es que pues basta con que le pongan ahí al buscador y seguramente podrán encontrar muchísimas cosas. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Pues agradecerte maestra Susana, muchísimas gracias por este espacio que nos regalas, muy interesante para la Universidad Hebraica, recordarles a todas a todos de este curso, está abierto ya, ya se pueden inscribir a partir de hoy aplicando la psicología positiva en el aula, es un curso totalmente online, iniciamos muy pronto el 22 de agosto, así que no se duerman en sus laureles porque además generalmente son llenos totales con la maestra Susana, entonces por favor inscríbanse muy pronto, sobre todo bueno, que van a poder acceder a un conocimiento aplicable, un conjunto de herramientas que nos orientarán como docentes, coaches y bueno, muchísimas gracias maestra Susana, muchísimas gracias a todas y a todos, todo el auditorio que nos siguen en Universidad Hebraica de México, por su compañía, por su lealtad, que siempre están en nuestras redes sociales, siempre están muy activos con nosotros, agradecerle a todo el equipo de Universidad Hebraica que hace posible también esta transmisión y muy pronto lo van a poder encontrar en nuestras redes. Un abrazo muy grande Susana, un abrazo muy grande a todas y todos y muchas gracias desde Universidad Hebraica de México. Muchísimas gracias Miguel y nada más quisiera terminar con una frase, dice así, en cuanto más incertidumbre y desorden haya en el entorno, más tranquilidad, armonía y paz debemos tener en nuestro propio ser. Espero que les haya ayudado y pues seguimos en contacto a través de la Universidad Hebraica, espero verlos muy pronto en este taller que estaremos iniciando el día 22 de agosto. Mil gracias a todos los que se conectaron Miguel y mil gracias nuevamente a la Universidad Hebraica por darme la oportunidad de compartir estos conocimientos y llevarlos al aula porque los docentes surge aplicar otras cosas que nos puedan funcionar hoy con nuestros alumnos. Desde el área de educación de la Universidad Hebraica, muchas gracias, un abrazo a todas y a todos, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.